El día de hoy les quiero compartir en esta caminata cómo es que nosotros pasamos de pagar más a pagar menos con la hoja amarilla. El seguro de carro aquí en Canadá es algo caro. Ustedes lo saben, lo han visto en diferentes videos, lo han escuchado de diferentes personas. Pagar el seguro de carro no es nada barato, sobre todo cuando lo estás haciendo desde una perspectiva de que no tienes aún la licencia de conducir aquí en este país. Eso sale carísimo. Cuando nosotros llegamos aquí a Canadá no teníamos la intención de comprar un carro, ni nuevo, ni usado. Aparte mi esposa Ana estaba en Kamloops, 5 horas de diferencia. Yo aquí en Vancouver, en la zona específicamente de Barnaby, teníamos la intención de comprar un carro porque estábamos pagando mucho. Doble alquiler de vivienda, la escuela, eran los principales gastos. No lo quisimos hacer de esta manera. No fue sino hasta que nos aprobaron el BCPNP Tech Pilot, que ese nos permitió. Es un programa provincial para migrar de manera permanente aquí en Canadá. Nos permitió tener mayor estabilidad. Y es entonces cuando nosotros decidimos empezar a planear el tema familiar. Y Tenochito, nuestro bebé, venía en camino por ahí del 2020. Fue algo que en ese momento nosotros empezamos a ver la posibilidad de comprar un carro. Porque sabíamos que iba a ser muy incómodo para movernos con carriola, con pañales y las compras del mercado, del súper. Entonces acudimos a una sucursal de unos carros, de una marca de carros. Preguntábamos si nosotros, siendo residentes temporales, sin tener una licencia para aquí, para Canadá, para manejar. Nos dijeron que sí era posible, pero que iba a salir bastante caro. Y que en cuanto nosotros presentáramos el examen de manejo, especialmente el examen teórico de conocimientos, el costo iba a bajar. El costo que nosotros pagamos para poder sacar un carro de agencia fue de 600 dólares. No, de hecho fue de 620 dólares. Nosotros estábamos pagando 620 dólares solamente por seguro del carro. Eso lo pagábamos mes con mes. Esto es bonito, aquí en Canadá. Los niños tienen la oportunidad. Esto es como un daycare. De hecho sí, es un Montessori school. Entonces empiezan a practicar, a jugar. Les ponen sus chalequitos y empiezan a jugar. Bien, bien chido. 620 dólares pagar al mes. Primeramente nosotros íbamos a preguntar si era posible. Nos dijeron que sí. Nos dijimos, pues va. Vamos a aplicar para ver si nos aprueban la compra del carro. Mientras tanto empezamos a estudiar para presentar el examen teórico. 600 dólares antes de tener la hoja amarilla con licencia de México. Eso fue lo que nosotros pagamos. Posteriormente, ya cuando empezamos, ya teníamos, recibimos el carro. Con esa hoja amarilla, lo que nosotros debíamos de hacer era aplicar inmediatamente al examen de manejo teórico. Para que lo pudiéramos sacar a la brevedad posible y esto se redujera. Por temas del trabajo, por temas de flojera, por temas de desidia. El examen lo prolongamos. Lo prolongué casi 6, 8 meses. 8 meses estuvimos pagando 620 dólares. Fue demasiado. Muchas cosas por hacer. Lo postergamos. Nos salió caro. Una vez que me animé a hacer el examen, porque no es nada fácil, tienes que tener tiempo para estudiar, para practicar. Y de esa manera poder presentar el examen de manera exitosa. Entonces, después de esos ocho meses aproximadamente, pues pagamos menos. Cuando yo presento mi examen, a la primera lo pude pasar, pero llegué a la pregunta 50 y tenía 39 aciertos. Para aquellos que no sepan, aquí en British Columbia es un examen de 50 preguntas y lo pasas con 40 preguntas que tengas bien. Si tú llegas a la pregunta 42 y ya tienes 40 buenas, ahí se detiene el examen. Si tienes, en este caso, que yo tenía 50 preguntas, llegaba a la pregunta 50, tenía 39 aciertos. Entonces, ahí sí era como, o es todo o es nada. La última pregunta se definió el destino del examen y pues gracias a Dios lo pude pasar. Lo pasé a la primera. Entonces, ya tenía mi hoja amarilla. Fui a actualizarla con la aseguradora. Y la aseguradora me hizo los cálculos. Empezó a hacer. Y nuestro costo, empezamos el costo de nuestro seguro en esos talleres. Pues ya fue. Aquí es un poquito más difícil caminar, miren. Hay más nieve sobre el piso. Pues aquí no pusieron sal, aquí casi no pasa la gente. Un poquito más difícil caminar. Pero, ya que una vez nos hicieron los cálculos, pagamos aproximadamente unos 180 dólares. 180 dólares. Imagínate cuál es la diferencia. Es una gran diferencia de 620 dólares a 180 dólares. Definitivamente es algo que nos modificó mucho el costo. Y pues yo ya estaba mucho mejor así. Ya con ese costo de 180 dólares, pues ya cambió demasiado. Nosotros ya teníamos más la oportunidad de poder este... Ese dinero, pues ahorrarlo y utilizarlo para otras cosas. Fue algo que definitivamente nos ayudó mucho. Y bueno, aquí les quería compartir justamente esa opción que nosotros hicimos para que nosotros pagáramos menos. Consideramos que esta experiencia es buena para que lo tengan ustedes en el radar. De pronto, si ustedes quieren hacer el sacrificio de sacar un carro, pues podrán sacarlo, ¿no? Si no tienen todavía su licencia de manejo al full. Y sobre todo que tienen esa hoja amarilla. Para ser específicos, la hoja amarilla es una hoja que te dan cuando pasas tu examen práctico. Y esa hoja amarilla te la reemplazan por tu licencia que se completa. La 5. La 5. Y esa licencia te permite manejar sin ninguna restricción. En teoría, cuando tienes la hoja amarilla, requieres tener el acompañamiento de una persona que tenga una licencia completa. En caso contrario, en teoría no puedes manejar. Hay personas que lo hacen, otras personas que no lo hacen. Pues mientras no te pare la policía, no va a haber ningún problema. Pero bueno, que sepas eso, que no es legal manejar si no tienes una persona que tenga una licencia full. Mientras tienes tu hoja amarilla. Y pues nada, la conclusión o las recomendaciones que le podemos hacer es que si ustedes tienen el chance y la oportunidad, desde sus países o en cualquier momento puedan estudiar el examen para que lo puedan presentar. Y que cuando ya vayan a sacar su carro, ya tengan la hoja amarilla. Ya con la hoja amarilla pues les va a salir mucho más barato. De momento sería eso. Esperamos que les haya gustado esta información, que les sea de utilidad. Y que tengan ahí el track para que sepan y tengan la experiencia de eso. Cuídense mucho, bonsayas. Bye, bye. Bye.